La pregunta trascendente, Aurelio, ¿debe o no continuar Gerardo Martino como timonel de la selección mexicana? ¿Sería precipitado cambiarlo a falta de unos cuantos meses para la Copa del Mundo? Porque incluso hay quienes sostienen que a Gerardo Martino no solamente no hay que echarlo, sino hay que renovarle el contrato por otro periodo mundialista. Aurelio Valenzuela. Mira, por algunas declaraciones, especialmente cuando se ha perdido en Estados Unidos, problemas con Canadá, se les cuestionó mucho, ¿cierto? Sí. Aparecieron muchos tirando ya los currículos. De tractores. Y también su amigo. Ah, también el de la corbata de dragón, al que quieren mucho en el Estadio de la Boca. El que te llamaba el corrigero, oye, flaco. Ya, ya, ya. Ya sé a quién se refiere usted, estimado Obray Liu. ¿Cómo se llama? Mira, Ed, los tiempos son muy cortos. Para los trabajos ahora, para los cuerpos técnicos, para las selecciones, son muy cortos. Lo decía Pellegrini, por eso no quiere. Es difícil ahora al técnico. Tienen que viajar, tienen que irlo a ver, tienen que ir a conversar con los jugadores, donde están compitiendo, con los entrenadores, con los preparadores físicos, los trabajos que están haciendo. Si tienen alguna lesión, pero no tienen mucho tiempo de trabajo en cancha. Eso complica. Yo escuché varias veces declaraciones del señor Martino, y a veces me da la impresión de que ya quería irse. Sí. Quería irse. Ya lo habían hartado, Aurelio. Sí, porque hay cosas, con el chicharito, que este otro jugador, de que, ¿por qué no está Julanito, este otro, que a veces está en su equipo jugando bien? ¿Por qué no corre a Estados Unidos a convencer a Carlos Vela de que regrese? Además, entonces, hay una serie de cosas que a los técnicos se les complica mucho, porque hay prensa que te hostiga de que quiere a ciertos jugadores. Pero te refieres a ese sector de la prensa debidamente lubricada, Aurelio Venezuela. Claro, porque yo no entiendo, a fuerza quieren que el centro delantero llevarlo a Alcatraz. Es Santiago Jiménez, yo le digo, le falta ese moncón, le falta. Es muy joven, tenía que haber ido a Tulón. Sí. Allá tenía que haber ido a Fogacia para jugar un poco más. En un poco más de roce. Claro, a fuerza, yo les digo, no entiendo esas cosas. Periodistas que son destacados, si hacen ese tipo de comentarios, les digo, bueno, puedo entender a lo mejor desde la torre. Pero yo les digo, pero oiga, usted es entrenador y ha sido dirigente también. No puede estar haciendo un comentario categórico en ciertos jugadores y también de Jiménez. Porque siempre es que no le han dado la oportunidad, es que siempre le traen extranjero. El tipo que tiene capacidad con extranjero o no extranjero va a estar. Tienes que rendir. Te dan 15 minutos y al final te vas a ganar el puesto. Entonces, no te va a estar amparando tanto en la familia, en un grupo de periodistas que te están dando a veces... La cobertura y el cobijo. Claro, entonces a veces uno dice... Pero ahora las cosas son muy diferentes. Por todo ese aspecto que tú acotas, de que no hay cierta... Que el periodista puede decir las cosas. Porque yo escuché la entrevista y todo era el nombre. Rodríguez se llama, el periodista que es de Ford Sport. De Fox Sport, sí. Y le decía a Hernández, uno nuevo, no te metas en los comentarios de los problemas del Tecarito. Que se le perdió el pasaporte, que se le fue el avión, porque después no te va a dar entrevistas. El otro lo miró porque es un periodista, ¿no? Sí. Si no me da bueno. Sí. Como muchas cosas que ahora pasan en el fútbol. ¿Le permiten al ingeniero que vayan a firmar los partidos de los entrenamientos de la pretemporada? No. No, no, Aurelio. Los tienen aterrorizados. Porque si hablan ustedes algo negativamente del Deportivo Querétaro o de Mauro Gerg, te retiro la acreditación y ya no puedes entrar a los extraordinarios, magníficos, legendarios, históricos partidos del fútbol profesional en Querétaro. Esa es la tremenda amenaza, Aurelio. ¿Y te acuerdas cuando fuimos a un hotel a entrevistar al señor Mesa? Sí, a Enrique Mesa. El ingeniero tenía todas las cámaras ahí. Y llegaron los de comunicación, no pueden. Y el señor Mesa dijo que él no tenía ningún problema. Que él no tenía problema. Y que no se podía. Y yo decía, oye, son pueblos, un equipo que están peleando siempre en el descenso y con problemas de dinero, que esto le puede servir de publicidad. Hicieron un drama. Entonces uno dice, estamos, hay confusiones. Yo entiendo que a veces hay que respetar ciertas cosas, pero ahora esconden tanto de los entrenamientos. No, le vamos a dar cuando terminen la práctica, 10 minutos para que entrevisten. O le vamos a mandar estos dos jugadores. Increíble. Y te voy a mandar al jugador que no va a alinear, pero es el único que tiene disposición y hace al que te voy a mandar. Y entonces dice uno, ¿qué tiene que ver eso con el trabajo de orden periodístico? Pues no deja de ser una lástima. Finalmente en Torreón se consigue un resultado positivo. Sí, que probablemente sea lo único trascendente. Algún sector de aficionados estuvieron increpando ahí a Gerardo Martino con esa cantaleta de fuera tata, fuera tata. Como si el señor Martino fuera el señor Marcelo Flores, que falló el penal. Es responsabilidad de Gerardo Martino no ejecutar correctamente una pena máxima. Ojalá que a estos jugadores que se sienten estrellas del balompié mundial, les recalcaran como lo hacía el extinto coronista don Fernando Marcos. Un penal solamente se debe tirar fuerte, raso y colocado. Y está demostrado en laboratorios con física, con instrumentos de medición. Es imparable. Grábenselo. Fuerte, raso y colocado. Es imparable. Y si no le quieren creer a don Fernando Marcos que en paz descanse, créanle entonces a Lev Yashin, el extraordinario arquero de origen ruso. El único que en posición de portero se ha acreditado el balón de oro al mejor futbolista de Europa para que dimensionen. ¿Qué decía Lev Yashin? Un penal es imparable. A menos que el tirador se equivoque.